Su Mundo TV El Procurador Jan Alain Rodríguez dice que aún el Ministerio Público no le entrega los documentos ordenados por el Tribunal. Vectores se manifiestan en apoyo a las autoridades del Ministerio Público ante las denuncias de un supuesto plan para desmeritar las acciones anticorrupción. Crecen las expectativas de los ciudadanos por el discurso del presidente Luis Abinader este 27 de febrero. Y el Ministro de Educación revuelve el avispero con las declaraciones de que sólo en su gestión cinco profesores han sido suspendidos por acoso sexual a estudiantes. Iniciamos hoy con el sepulcro de los restos del hombre que supuestamente había revivido mientras era velado en su residencia en un hecho que ocurrió en el sector Cancino Adentro de Santo Domingo Este. Vanessa Valdés, Amplía. Como si se tratara de una película de terror, este hombre supuestamente se levantó de su ataúd y hasta ingirió alimentos líquidos luego de haber sido reportado como fallecido en el Hospital Francisco Moscoso Pueyo el pasado miércoles 22 de febrero. Él pasó por un proceso que lo llaman vendido, pero cuando con la cosa mala lo hacen. Según familiares, a Luis Alberto Perrie, de 27 años, fue víctima de un presunto pacto satánico por un nacional haitiano en el cual vendieron su arma. Que fue por un problema de un haitiano, de un celular, y que él le dijo a él que no se preocupe, que él se le iba a pagar. Las noches parecían de terror en su hogar, producto al supuesto trabajo de magia negra. Días después, Luis desarrolló una enfermedad pulmonal, según la esposa del joven fallecido. En medio del dolor, tras cuatro días de velorio, los familiares procedieron a sepultar el cuerpo del joven de 27 años. No, eso deja a uno impactado, deja a uno malo. Imagínense, uno ve a su primo ahí en esa caja. Unos criados y chamaquitos, el muchachito. Eso le da a uno, de repito, el corazón a uno. Una cosa que pasa es muy grande, uno que quede sorprendido, imagínate. Sus restos fueron llevados al cementerio municipal Cristo Salvador, en Santo Domingo Este. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Uno de los supuestos cabecillas de la red que se dedicaba a traer al país haitianos indocumentados, asegura que se enteró de la acusación en su contra a través de los medios de comunicación. Víctor Erasme nos amplía. Se trata de Leonardo Acosta Cruzeta, alias Leonelo, quien en un video que colgó en las redes sociales reacciona sorprendido, al enterarse, según él, de que pertenecía a la banda desmantelada mediante la operación frontera. Leonelo asegura que nunca ha visitado Montecristi, y tampoco Dajabón, y que se dedica a la venta de pescado. De su propiedad, que también... Mira, chiquea, ese soy yo, mira, yo estoy en mi casa, ese está preso, supuestamente, ese soy yo. Yo nunca he ido a Montecristi, tiene la cédula mía, tiene mi nombre, tiene todo. Y yo no sé cómo la gente hace esto, porque por qué, si una gente, si le cogen la huella no puede salir eso. Mediante la operación frontera, el Ministerio Público desmanteló una red de trata de haitianos, delito del que acusa a 15 personas, incluyendo a miembros del Ejército Nacional. El conocimiento de la medida de coerción para los implicados en este caso, fue reenviado para el próximo viernes 3 de marzo. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Por tercera ocasión, el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, aplazó el inicio del juicio preliminar del caso Medusa, cuyo principal acusado es el ex procurador general de la República, Janalain Rodríguez. Los abogados de Rodríguez expresaron que aún están a la espera de que el Ministerio Público haga entrega de los documentos que el tribunal ordenó el pasado miércoles. El magistrado acogió el pedimento que solicitaron la reposición de los plazos, otorgándole 20 días hábiles para el inicio de la audiencia. La próxima se reanudará el 28 de abril en horas de la mañana. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finju, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que no será fácil sostener una campaña de descrédito contra la actual gestión de la Procuradora General de la República, alegando que nunca antes se había hecho desde este órgano judicial un trabajo como el que actualmente se está haciendo. Cuando levanten sectores interesados en manchar la gestión de funcionarios, Servio Tulio Castaños Guzmán refirió que Miriam Germán se hace acompañar de un equipo que le ha sumado a su gestión. El presidente de la Finjus dijo que a lo interno del órgano judicial supremo se han determinado directrices para que los miembros respondan dentro de los procesos estilados a sus superiores. Si hay una institución que ha venido sobre la base de lo que son sus atribuciones, ejerciendo sus funciones, es el Ministerio Público, en esta ocasión bajo la dirección de la magistrada Miriam Germán. Las consideraciones surgen luego de que la Fundación Justicia y Transparencia expresó que a lo interno de la Procuraduría se trata de desarticular la estructura anticorrupción que se ha establecido en el órgano persecutor con el objetivo de lograr que queden impune casos de corrupción. Para desarticular lo que es la actual estructura anticorrupción que tenemos con Wilson Camacho al frente y por qué no también con la labor decidida de Jenny Berenice que vienen haciendo un formidable trabajo. Esto así parecería que con el propósito también de afectar lo que ha sido el desempeño de la gestión en su conjunto de doña Miriam Germán. Dañar la gestión de Miriam Germán que hasta ahora podemos decir sin lugar a dudas que se ha tornado positiva. Que se den situaciones. Eso es normal. Ahí a fin de cuentas lo que hemos visto es que ha habido situaciones de diferencias de criterios que se han dado entre miembros de esa institución. En ese orden Castaños Guzmán exhortó a quienes pretenden obstaculizar el trabajo del Ministerio Público a permitir que la justicia dominicana haga su labor en beneficio del Estado Dominicano. Guzmán habló al respecto al participar en el aniversario de la voz constitucional que arribó a sus siete años. La oficina de atención permanente de Santiago dictó seis meses de prisión preventiva contra el agente policial Alejandro Castro Cruz, acusado de matar al niño Donnelli Martínez en las festividades del carnaval de esa ciudad. Martín Severino amplía. El cabo policial Castro Cruz cumplirá los seis meses de prisión en operaciones especiales para militares de mano guayabo en Santo Domingo Oeste. Para que el impulso es seis meses y deben presentar actos de combustible dentro del plazo de tres meses. Tres meses. O seis meses prisión preventiva. ¿Tan complacido con esta medida? ¿Tan complacido con esta medida? Por domicilio de voluntad. Que es la calificación provisional. Y eso se realiza acá cada tres meses. ¿Tan complacido con la medida? En parte sí, hay una parte discutible que tiene que ver con el lugar donde va a cumplir la medida. El agente provocó la muerte del menor cuando junto a otros agentes de la policía, de forma agresiva y violenta, exigía al padre de los CISO que apagara la bocina en la que escuchaba música junto a otros amigos que disfrutaban del desfile de carnaval de la ciudad de Santiago. No estamos de acuerdo porque esa disposición de la juez, y la juez lo sabe, de que es abogado, igual que lo sabe, violenta la disposición del Código Procesal Penal y de la ley que crea el régimen penitenciario, la 224, que establece que el ámbito de la prisión del imputado de los cinco grados tiene que ser la jurisdicción del tribunal que le está asustando. El menor Donnelly Martínez fue alcanzado por un tiro realizado por el cabo Castro Cruz en medio de una discusión entre policías y el progenitor del niño, Antony Martínez, porque alegadamente se negó a bajar el volumen de la música durante la celebración de las festividades del carnaval. Martín Severino, Noticias Su Mundo. El ministro de Educación reveló que durante su gestión unos cinco profesores han sido suspendidos por acoso sexual a estudiantes. Los detalles con Víctor Erasme a continuación. El titular de la cartera educativa, Ángel Hernández, atribuyó estos casos a la descomposición social que está imperando en la República Dominicana. Claro, el ministerio ha suspendido un docente dentro de sus atribuciones y esperamos que las acciones disciplinarias tomen su curso. En torno a la ordenanza 33-19 que permitía incluir en las escuelas la ideología de género, el funcionario manifestó que dicha propuesta fue dejada sin efecto hace tres años. Eso es falso, eso es totalmente falso. Esa normativa tenía tres años que había sido adoptada y no se ha hecho ninguna acción. De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, lamentó que la adolescente Esmeralda Richés haya fallecido tras ser sometida a una violencia extrema por falta de orientación sexual. La joven Esmeralda Richés falleció el pasado lunes 13 de febrero luego de una violación sexual de la cual se acusa al profesor John Kelly Martínez, quien enfrenta una posible condena de 10 a 15 años de cárcel si se le comprueba ese delito. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Crecen las expectativas de los ciudadanos por el discurso del presidente Luis Abinader de este 27 de febrero. Veamos el reporte con Vanessa Valdés. Para el tercer acto de investidura del mandatario, ser encuestados los ciudadanos en el Distrito Nacional, esperan el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el país. Que venga con algo mejor, porque no está la delincuencia, está la baña, ahora mismo todo lo que está pasando. Esperemos que él venga con algo mejor para el país. Bueno, yo valoro la gestión del presidente como buena, porque en verdad él, como te digo, agarra un país después de una pandemia. Yo espero que el presidente anuncie algo con bajar la comida, que está todo demasiado caro. Ya uno no puede salir con mil pesos a comprar nada, que todo se va en una fundita, usted lleva mil y dos mil pesos. Que nos baje el alto costo de la vida, porque uno se gana 500 pesos y no le dan para nada. Que vaya a hablar de la economía de este país, porque nos está llevando quien nos trajo en la economía. Conforme se acercan los días, las expectativas crecen y continúan generando diversas sugerencias al presidente Abinader. Que nosotros ya lo envejeciente necesitamos la pensión, necesitamos la pensión del Seguro Social y él debe de dar un decreto con respeto a la pensión. El mandatario presentará este lunes venidero ante la Asamblea Nacional las memorias de los ministerios y el inicio de la apertura de la legislatura de las cámaras, cumpliendo con el mandato de la Constitución de la República. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo. El ex canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, criticó la manera de cómo el gobierno se ha manejado frente a la crisis que afecta a Haití. Veamos el reporte con Víctor Erasme. El ex ministro de Relaciones Exteriores consideró que frente a la difícil situación, tanto política como social, que atraviesa el vecino país, el gobierno dominicano ha sido tímido en plantear soluciones viables que ayuden a solucionar la crisis. El gobierno no ha sido efectivo en el manejo de la crisis. El gobierno ha tenido que, como país más afectado que somos nosotros, plantear soluciones concretas, viables a esta situación. Mientras tanto, el presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones, William Charpentier, saludó el desmantelamiento a través de la Operación Frontera, de la red conformada por civiles y militares, que se dedicaba a traficar con haitianos ilegales. Nosotros desde la AMENAMIR siempre estamos de acuerdo con que los tratantes, las personas que se dedican a tratar, a identificar inmigrantes, porque esto está contemplado en la ley de trata en la República Dominicana. Nosotros apoyamos en toda la extensión de la palabra al Ministerio Público de identificar y castigar a aquellos que se dedican a tráfico ilícito de personas. Miguel Vargas Maldonado y William Charpentier hablaron previo a participar en el panel La situación haitiana y su impacto en la República Dominicana, una mirada politológica, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Agentes de la Dirección General de Migración en coordinación con efectivos militares y miembros de la Policía Nacional arrestaron a 404 nacionales haitianos quienes se desplazaban en las calles de Bávaro, provincia de La Altagracia, sin ningún tipo de documentos de identidad. En el operativo fueron detenidos un total de 378 hombres y 26 mujeres quienes al ser requisados no portaban ningún tipo de documento que acredite su estatus migratorio regular en República Dominicana para transitar como extranjeros. Además, les fueron ocupadas nueve motocicletas en las que transitaban sin la debida documentación, entre otras pertenencias, mientras que los arrestados y objetos ocupados fueron trasladados al Centro de Acogida y Detención de Jaina, en la provincia de San Cristóbal, para iniciar el proceso de depuración y repatriación. El presidente de la Fundación de Equidad y Justicia Social consideró que la operación frontera debería ser un programa permanente en la franja fronteriza, con la finalidad de evitar o disminuir el trasiego de indocumentados a través de los puntos en común, así como la entrada de armas de fuego, drogas y otras mercancías de manera ilegal. Además, afirmó que los militares que han sido arrestados por tráfico de haitianos son parte de una red que manejan comendantes del ejército. Mire, es que los subalternos en la línea militar no se manejan solos, son guardias de línea, tienen que tener el apadrinamiento de otros militares de mayor rango, que son quienes gestionan para que se coloquen en esas posiciones, porque antes era un castigo al que le decían que lo iban a mandar para la frontera, ahora es un premio, porque es un modo de ingreso diario que van a tener para aumentar sus salarios. O sea que, ni el ministro de defensa puede alegar ignorancia. Fidel Lorenzo habló previo a colocar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo al mes de la patria y el 179 aniversario de la independencia nacional. Una descarga eléctrica le cambió la vida al señor Julio Vázquez, quien vive junto a sus hijos en condiciones de extrema necesidad. Como consecuencia del incidente, perdió su brazo izquierdo y varios dedos del derecho, por lo que sus posibilidades de trabajar son mínimas. Yulisa Reyes se trasladó hasta su residencia en La Caleta para contarnos esta historia. A pesar de las visitas que han realizado funcionarios del gobierno a este sector, los residentes en La Pulla dicen que se han quedado en palabras y que las ayudas dispuestas no han llegado a su destino. El llamado que yo le hago es que el personal que él dispone hacia este problema que ha sucedido aquí, que sea un personal puro, que no se tuerce, que no se desvíe en el camino, que la cosa en realidad es que necesitamos aquí todos los moradores que lleguen hacia nosotros. Aquí se ha venido gente dando vueltas, pero haciendo nada. En realidad no hemos recibido el apoyo necesario. Yo tengo una familia con seis muchachos, todavía estamos durmiendo en el techo. Viene uno hablando 50 mil veces y no resuelve nada de nada. Mira cómo que estamos. ¿No le han entregado nada? Nada, mira. Todavía algunas personas, a una semana de los torrenciales aguaceros, intentan salvar algunas de sus pertenencias. Me dieron un papelito ahí de que dos colchones, un tanque, una estufa y a mí no me han entregado nada. A mí se me mojó todo, la casa se me hundó de agua y no nada. Tengo todo dañado, ya como que yo hubiera visto que yo lo presenté los otros días dos veces, que tengo todo dañado. Mira cómo estoy lavando colchoncitos. Las lluvias desnudaron aún más la miseria en que viven algunos ciudadanos, que a siete días de las precipitaciones permanecen con muchas de sus pertenencias a la intemperie. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana valoró el impulso al financiamiento de viviendas de bajo costo que permite a los adquirientes obtener recursos con bajas tasas de interés, condiciones que han sido posibles mediante la implementación de la Ley sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y de Fideicomiso. Ernesto Trinidad amplía en las finanzas. La ABA consideró que un elemento que favorece el acceso de más personas a adquirir una vivienda propia es el aumento del límite de recargo de precios para la clasificación de viviendas de bajo costo de 2.6 a 3.5 millones de pesos hasta 4 millones 852 mil, en que se sitúa actualmente según el reciente ajuste realizado por impuestos internos. Destacó que mediante la liberalización de los 21.424 millones de pesos aprobados por la primera resolución de la Junta Monetaria de fecha 12 de enero de 2023, orientada a viviendas de bajo costo, en el que están incluidas las del Programa de Vivienda Familia Feliz del Ministerio de la Presidencia, se aumentará significativamente el aporte de la banca múltiple a esta tipología de vivienda. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos construyó cinco pozos tubolares en igual número de centros educativos del municipio de Tamborí en Santiago, iniciativa que beneficia directamente a 5.000 alumnos que contarán con el abastecimiento de agua. Rafael Romero, director de la Regional Alto Yaque del Norte, a cargo de coordinar las labores en la demarcación, señaló que se dispuso el trabajo ante la solicitud de las autoridades del Distrito Educativo 0809 en Tamborí. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Kant, afirmó ante el Consejo Económico y Social que en los próximos meses estará lista la propuesta de modificación del Código de Trabajo, la cual busca aumentar la productividad de las empresas y reducir las judicializaciones de las relaciones laborales. De Kant agregó que el 87% del contenido ha sido consensuado y que son pocos los temas que quedan por acordar. Ernesto Trinidad, Noticias, su mundo. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Virgilio Brache, informó que en los próximos días presentará una contrapropuesta de aumento salarial que no sea desproporcionada para evitar que impacte en la inflación para no tener que volver a la mesa del diálogo. Vanessa Valdés con los detalles. El director de la Asociación de Industrias de la República Dominicana entiende el deterioro del poder adquisitivo que lacerá la economía de los trabajadores y reconoce que es necesario un incremento salarial. Lo que no queremos es que un aumento desproporcionado cause más inflación y que vamos a caer entonces en un círculo vicioso donde se va a producir un aumento desproporcionado de salario, va a medir inflación, entonces hay que hacer otro aumento de nuevo, o sea, tenemos que ser un poco razonables, conocemos y estamos conscientes del deterioro que ha habido. En otro orden, Brache indicó que el país goza de un incremento económico por encima de un 5%, saludando a la administración que ha desarrollado el jefe de gobierno. Ese control que hubo durante la pandemia y la posterior inflación que se ha presentado, el gran logro del gobierno ha sido controlar precisamente esa inflación. Y lograr que no pasara de dos dígitos. El crecimiento ha sido impresionante para un país de este tamaño, un ejemplo para la región de Latinoamérica. El incremento de la economía del país sería una vertiente a favor para que el sector empresarial en conjunto a la Comisión de Salarios otorgue el tan esperado aumento de nómina. Brache informó que el próximo viernes se realizará una reunión con la Comisión de Salarios para analizar el tema. Vanessa Valdés, Noticias Mundo. Los precios de los combustibles se mantendrán invariables para la semana del 25 de febrero al 3 de marzo, con excepción de la AFTUR que bajará unos 6 pesos con 19 centavos, informó Industria y Comercio. Los combustibles llevan ya 52 semanas consecutivas sin variación debido a los esfuerzos que ha realizado el gobierno y solo para esta semana asumió unos 238.1 millones de pesos de acuerdo a la institución. Residentes en la calle Jalisco del barrio Simón Bolívar en el Distrito Nacional denuncian que están en peligro de morir electrocutados debido a la enorme cantidad de cables que se encuentran justo al lado de sus viviendas. Veamos la historia con Víctor Erasme. El real desorden es lo que se observa en el tendido eléctrico y cables de otras compañías que se encuentran en la calle Jalisco, próximo al agregorio Luperón, del sector Simón Bolívar. Los residentes de esta populosa barriada de la capital se sienten que viven en un peligro inminente. Los lugareños reclaman a Edeeste y empresas de telecable y comunicación pueden acudir a resolver este problema, que representa una verdadera amenaza del mundo. Se caen los alambres y ellos no lo dejan así, vienen y dicen, no, que es fulano que tiene que venir. Un supuesto proyecto que tenemos es que van a poner la luz para apagar con tarjeta, o sea, recargable, como los teléfonos, y estamos en espera que llegue este proyecto para ver si limpian el alambrado. Yo deseo hacer un llamado a la autoridad competente con respecto a ese problema, porque eso cada vez está peor. Y yo como comunitario creo que deberían buscar una solución al problema, porque cada vez está peor. Las galerías y las escaleras de algunas de estas viviendas están extremadamente cerca de esta maraña de cables. Es decir, que el riesgo que separa a estas personas de morir electrocutadas son apenas algunas pulgadas. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que presenta un alto nivel de deterioro en sus instalaciones, especialmente aquellos espacios utilizados por deportistas. Yulisa Reyes visitó el lugar y nos cuenta más en el siguiente reporte. Este es el Centro Olímpico, un espacio concebido exclusivamente para el deporte. Sus condiciones impiden a quienes usan el Olímpico para realizar deportes o ejercicios, hacer uso del mismo con confianza, pues temen sufrir algún accidente. Principalmente con los pequeños, porque trabajamos con los... Yo trabajo con un grupo de pequeños. Y sí, ellos a veces se caen también por la mala condición que tiene la pista. A veces por los hoyos que hay en la pista no podemos caer. Ante las condiciones actuales, hay quienes piden al gobierno trasladar la administración de este espacio a la Fundación García Saleta, que, según afirma, se compromete a darle las condiciones debidas. Pero aunque se supone que este centro deportivo tiene un uso exclusivo, este también es utilizado para el depósito de vehículos yatarras del Estado, lo que arrabaliza aún más sus instalaciones. ¿Cómo es posible que en el 2023 nosotros tengamos el Centro Olímpico en las condiciones que están? Eso no puede seguir así. ¿Las recomendaciones cuáles son? Las recomendaciones de nosotros, lamentablemente, que le entreguen el cuido del Centro Olímpico a la Fundación de Huiche García, porque hemos visto ministro, tan ministro, gobierno tras gobierno, y no ha habido uno que tú digas, bueno, mira, este ministro, este gobierno, como el Centro Olímpico, como debe ser, unos mejores que otros, pero de excelencia ninguno. En diversos puntos reposan, además, cúmulos de tierra que impiden el paso de las personas. Es un estadio muy viejo aquí que los niños también le dan uso. Sería una buena estrategia también, como de arreglarlo y darle una mejor condición. El abandono es notorio. En algunas de sus puertas también hay acumulación de aguas negras que obligan al cierre de algunas de estas. Las deplorables condiciones hacen que quienes acostumbran a visitarlo llamen a las autoridades a priorizar el remozamiento de estas instalaciones a fin de que puedan ser utilizadas para los fines que fueron ideadas. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Y así concluimos esta emisión de fin de semana de Noticias Su Mundo. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que el lunes, Noticias Su Mundo tiene cobertura especial de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, iniciando a las 7 de la mañana. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Su Mundo TV Noticias Su Mundo TV